¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. La guerra ha comenzado. Las banderas flamean en el cielo, los nuevos continentes nos esperan, la guerra ha comenzado y territorios inexplorados nos llaman al descubrimiento. Bienvenidos a Battle for Azeroth. Este 13 de agosto dio inicio la séptima expansión de World of Warcraft, el cual tuvo una salida estupendamente buena, no solamente con una excelente recepción por parte del público, sino que marcó una salida casi cero errores, con un número muy bajo de incidentes técnicos. Ahora solo nos queda preguntarnos qué hacer primero. ¿Debemos explorar las islas a ayudar a los habitantes de estas nuevas tierras? ¿Modo guerra encendido? Blizzard en la Gamescom. Como siempre Blizzard, este año no faltará la Gamescom, y tiene ya listas tanto la nueva aplicación como el sitio web para este importante evento. Este magno evento que transcurrirá del 22 al 25 de este mes, podrás estar al tanto de todas sus noticias en la aplicación como en el sitio web. Overwatch World Cup 2018 Vuelve uno de los más esperados campeonatos del año, y los bicampeones del mundo, Corea del Sur, serán los primeros anfitriones de la primera clasificatoria en la ciudad de Incheon. Hay grandes sorpresas y anuncios de parte de todos los equipos participantes, rostros renovados como el de China, el cual vemos rostros totalmente nuevos en la escena competitiva. Mientras que en otras naciones como Corea del Sur, vemos a algunos conocidos de la Overwatch League representando a su país, incluyendo al MVP, Master Zenyatta Chujonac. Los enfrentamientos iniciaron este 16 de agosto, y continuarán en diferentes escenarios hasta la BlizzCon el 2 de noviembre. ¿Quién se llevará la copa? Nintendo hizo un pacto con el Diablo Esta semana se nos dio una nueva, estupenda y aterradora noticia. El legendario Diablo 3 sale finalmente para una consola de la nueva generación. Así es, estamos hablando del Nintendo Switch. El anuncio se lo dio a través de un video en el cual Mike Morhaime de Blizzard y Reggie de Nintendo develaron detalles de esta edición de Diablo para la consola, entre los cuales figuran objetos exclusivos, como la apariencia del legendario villano de Zelda, el temible Ganondorf, para transfiguración de nuestros Nefalentes. El juego contará con el juego base y todas sus expansiones, incluyendo el paquete del Nigromante. Se espera que su fecha de salida sea a finales de este año. Si quieres ver más detalles sobre este anuncio, visita el link abajo en la descripción. Temporada de Otoño Arena World Championship 2018 La Arena World Championship edición Otoño abre sus puertas oficialmente. Se trata de un torneo 3 vs 3 donde se combatirá en distintas arenas de Azeroth y en esta ocasión se adjuntan las dos nuevas arenas liberadas de la expansión. Esta temporada hay seis copas, tres en Norteamérica y tres en Europa, cada una con un premio total de 10 mil dólares. El equipo consta de tres o cuatro integrantes. Estos no necesitan ningún rango de arenas para competir, pues solo deberán cumplir los requisitos necesarios. La información de cómo participar, el calendario completo y más te lo dejamos en el link de la descripción, pues es mucha información y no debemos agotar el maná. El mundo busca héroes Atención a todos los cadetes y potenciales agentes. El mundo está en problemas nuevamente. La única manera de hacerle frente a esto es uniéndose al grupo especial de Overwatch. Y para ello, este 23 al 28 de agosto podrás jugar completamente gratis en todas las plataformas. ¿Qué esperas para unirte? Este fin de semana tendrás acceso a todos los héroes, así como un total de 18 mapas y obtener el botín de los juegos de verano. Y para aquellos que decidan adquirir el juego después del periodo gratuito, conservarán su progreso dentro del mismo. Música de guerra Warbringers nos trajo dos grandes y magníficos cortos animados que han contado historias sobre Jaina y Sylvanas. Muchos de nosotros disfrutamos su fondo musical y deseábamos tener las canciones de estas estupendas animaciones. Blizzard ha escuchado a sus fans y nos ha brindado una agradable sorpresa durante esta semana. La canción de la hija del mar y la música del corto animado Warbringers de Sylvanas está ahora disponible para escucharlas. Una versión completamente limpia, sin efectos de sonido, la puedes hallar tanto en YouTube como en Spotify en diversos idiomas. Más ciencia Big Man aún está ayudando a nuestro amigo el Dr. Boom explicando más acerca de la ciencia y sus efectos y aplicaciones dentro de Hearthstone. En esta ocasión, nuestro gran inventor, amo de la ciencia, el mago de los inventos, nos muestra cómo funcionan los rayos. No te pierdas este informativo y divertido video. Conoce un poco más sobre las cartas de la expansión y la ciencia. ¡Pues corre! Big Man te espera en su video en la descripción. HGC El Western Clash es un torneo que se disputa dos veces al año y los favoritos, Team Dignitas, son campeones indiscutibles tanto en primera como en segunda fase. Ahora son coronados al momento como el mejor equipo occidental de Heroes of the Storm, llevándose a casa 30 mil dólares. Y esta semana comenzó el Eastern Clash con equipos como SPG, Team Blossom, C, Tempest, BTG, Gen.G, The One y Ballistics, quien de ellos se llevará la gloria. HCD Buenos Aires Finalmente inició la gran parada competitiva de Hearthstone en Argentina. Gras representantes mundiales se dieron cita este fin de semana, ofreciendo a sus espectadores momentos inolvidables. La gran semifinal se dio entre Monsanto, Cosmo, Lee y Musi, quienes avanzaron a la etapa final de esta parada competitiva. Al final del día, el ganador de la copa y acreedor de la gloria de esta parada, se lo lleva Lee. Este es el mejor comentario de la semana pasada. En su avena nos dice, Acomodarme en mi silla, preparar algo para tomar y comer, decirle a mi familia que estoy ocupado estudiando para un examen y levear tranquilo por sándalas y cultiras, disfrutando el doble agente. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿cuál ha sido hasta ahora su zona favorita en Battle for Azeroth? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando como Murloc a través de Facebook Live todos los lunes.